Este es un proyecto musical que nosotros tuvimos a principios de los años 80, que teníamos la inquietud de hacer música original, música propia, y eso se tradujo en la grabación de un álbum, de este álbum que vamos a tocar justamente hoy día, que se llama el álbum Mi Ciudad, que fue grabado, está inspirado obviamente en la ciudad de Rancagua y fue grabado acá en el primer estudio que hubo en Rancagua, que era una cosa muy sencilla, estamos hablando de esos años, pero que se ha mantenido bastante bien y hoy día lo vamos a presentar completo. Ha sido muy grato este tránsito que aparece ayer y agradecer a la municipalidad en este proyecto Rancagua Suena, que hoy día nos puedan ver amigos, familia y ojalá que estemos a la altura y también comparto lo que ha dicho el colega, que hay muchas bandas que son excelentes, digamos, tocadores de música y bueno, aquí estamos a disposición y ojalá que les agrade a todos. Agradecido, la verdad que es un grupo que se la juega acá y con la música y como han dicho, lo ideal es que sigan haciendo grupos para que este Rancagua también sea representado en cualquier lado, con la buena música que hay por acá. Me encantó, me encantó venir a ver a mis amigos, lo encontré precioso que le hagan un tributo a la ciudad y lo lindo también es que el alcalde nos regale la instancia de poder venir a distraernos un poco del trabajo. Realmente extraordinaria, me gustó recordar algunos tiempos antiguos y bueno, el privilegio que hay una banda nuestra de Rancagua, así que gracias al alcalde por todas estas gratitudes que nos están dando en este momento. Me parece interesante fomentar la cultura regional y de Rancagua específicamente, ellos siempre han sido un aporte y bueno, toda una generación igual representa. Muy bien, pues siempre va a ser algo muy bueno y sobre todo que presentar el cancillo inédita, que eso es lo más difícil, así que muy bien, el teatro también espectacular, muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!